El fútbol hace mucho tiempo dejó de tratarse de un deporte exclusivo para hombres, pues desde hace años las mujeres también vienen demostrando lo suyo en el campo de juego. Y por supuesto que las venezolanas no se han quedado atrás en este sentido. Nuestras criollas han destacado en varias ligas del mundo y por eso en Solo Vénets detallaremos las 15 más importantes del momento. Empezaremos con Daniska Rodríguez, la delantera que a pesar de estar fuera de los terrenos de juego desde hace seis meses por una lesión en su rodilla derecha, es una de las piezas fundamentales de su equipo, el Sporting Club de Braga, actuales campeonas de la Copa de Portugal. La chama fue operada hace semanas y ya se prepara para volver a brillar en suelo lusitano. En una situación similar estaba Sonia O'Neill, quien después de varios meses ausentes por problemas físicos, debutó el pasado 14 de diciembre en la Liga de Escocia con el Rangers, torneo que había sido cancelado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la acción volvió el 4 de abril del corriente año, donde la canadiense de madre venezolana disputó 12 minutos. En el puesto 13 tenemos a Mariana Speckmayer, quien desde hace cuatro años es estelar en el fútbol universitario estadounidense con Clemson. En 2020, su última temporada con este equipo, jugó nueve partidos, siete de titular, anotando dos goles y una asistencia. Posteriormente, fue escogida en el pick 39 del draft con Washington Spirit, conjunto de la Liga Profesional del mismo país, que empezará el próximo 15 de mayo, donde la chama tendrá la oportunidad de mostrar todo su talento al máximo nivel. A ese máximo nivel está hoy Gabriela García, pero en esta ocasión en España. La delantera del Deportivo Abanca de la Liga Iberdrola ha disputado 21 partidos esta campaña, siendo titular en 20 de ellos para un total de 1.741 minutos, en los cuales ha gritado gol en tres oportunidades, colaborando además con una asistencia. En este mismo orden conseguimos a Oriana Altuve, atacante que milita en la misma liga, pero en el equipo del Real Betis, que en este momento marcha en el puesto 15 de la tabla de posiciones de 18 conjuntos. La caraqueña ha agitado las redes dos veces en 20 compromisos, equivalentes a 1.462 minutos. Cabe destacar que la ex Caracas, en noviembre del 2020, recibió por parte del diario Marca, el premio a Mejor Jugadora Iberoamericana del Año. Para entrar entre las 10 mejores criollas fuera de nuestras fronteras, está Yerliane Moreno, quien, a pesar de ser contratada por el segundo equipo del Granadilla Tenerife, se ha ganado un puesto en la Primera División Española, gracias a su polivalencia en el medio campo, donde puede jugar tanto ofensiva como defensivamente. La también conocida como La Pantera, acumula 433 minutos en 10 cotejos. En la novena casilla regresamos a Estados Unidos, donde la venezolana Bárbara Olivieri ha sorprendido a propios extraños. Pues en 2020, Barbie anotó 5 goles y 3 asistencias en la temporada regular de la NCAA, quedando como goleadora y líder de asistencias en su equipo, además de ser parte del once inicial y considerada como la mejor jugadora de primer año en su conferencia. En este 2021, Olivieri ya cantó su primer gol el pasado 27 de marzo en la victoria de su equipo sobre Texas State. Para cambiar de continente nos vamos hasta Sudamérica, donde Nubiluz Rangel se desempeña como defensa en el independiente Santa Fe colombiano, club que consiguió el campeonato de la última edición de la Liga Cafetera gracias a un tanto de ella. La zaguera fue incluida en el once ideal del torneo liguero gracias a la solidez defensiva que aportó al conjunto cardenal a lo largo de la campaña. En el séptimo puesto de esta lista tenemos a Bárbara Sánchez. La atacante, perteneciente a la Universidad de Chile, fue una pieza clave en la clasificación del equipo austral a la Copa Libertadores Femenina disputada en marzo de este año en Argentina, donde ella jugó 433 minutos en cinco partidos y sirvió una asistencia, mientras que marcó un tanto desde el punto penal. En el torneo doméstico, donde quedaron subcampeonas, la criolla aportó ocho tantos. Por otro lado, en Ecuador también contamos con una delantera que reparte goles bienotintos, y es que Johandra Monsalve, capitana del Barcelona Sporting Club, donde está también la guardameta Malaike Pacheco, fue la goleadora del equipo torero con siete tantos en diez partidos del torneo liguero pasado, en el que las del ídolo llegaron hasta la semifinal. La zurda, Monsalve y compañía volverán a la acción el próximo 17 de abril, cuando inicie una nueva edición de la Superliga. Como quinta mejor legionaria de la actualidad figura Verónica Herrera, zaguera que en la temporada regular 2021 del fútbol universitario, acaparó distintos galardones, por su compromiso defensivo en el William Carey de Estados Unidos. Verito fue nombrada como mejor defensora del año en su conferencia, también Champion of Karate Team de su equipo. Además, fue parte del primer conjunto deportivo y del mejor club académico de la temporada. En el cuarto lugar de este repaso se posiciona el nombre de Paola Villamezar, delantera del Santiago Morning de Chile, que en la Copa Libertadores 2020 llegó hasta los cuartos de final, con aporte criollo de par de goles e igual número de asistencias. Por otra parte, en el torneo chileno, las bohemias se coronaron campeonas por tercera vez en la historia, siendo fundamental la venezolana con ocho anotaciones. En la tercera casilla aparece Yoemar Guarecuco, ariente de la América de Cali de Colombia, que en el torneo continental de marzo quedó subcampeón al caer en la final ante Ferro Vieira de Brasil. En semifinales, Guarecuco estampó la diana que posteriormente permitió la clasificación del conjunto cafetero. Ese y una en el primer partido del torneo sellaron los dos goles de la delantera en la Copa. Por otro lado, en la Liga Doméstica Previa fundió la red en cuatro oportunidades. También en el país vecino destacó la legionaria Isaura Viso, quien se coronó campeona de la Liga Femenina Bet Play de Mayor 2020 con Independiente Santa Fe, donde fue goleadora con 13 tantos. En los premios Fémina Fútbol del pasado 25 de marzo, fue galardonada como mejor jugadora del año y mejor delantera del año, además de ser incluida en el once ideal. Sin embargo, Viso no participó en la Copa Internacional por lesión. Para cerrar este segmento, hablaremos de la Benets más notoria actualmente del fútbol femenino. En el puesto número 1, Sierra Deina Castellanos, vino tinto que cuenta con 21 partidos de primera Iberdrola con el Atlético de Madrid, para un total de 1.729 minutos disputados. En sus registros figuran 11 goles en 12 disparos más 6 asistencias, además de ser galardonada como mejor jugadora del mes de diciembre, cuando se convirtió en la tercera criolla en debutar en Champions League. En esta ocasión, la Ariete lo hizo con dos goles y dos asistencias. Desde Solo Benets, felicitamos a todas las criollas que día a día dejan nuestra bandera en alto en otras latitudes. Y a ti, te invitamos a estar atento a todas nuestras redes sociales, para seguir compartiendo con nosotros la pasión por el poder vino tinto. Reportó María Andrea Mora, Solo Benets. ¡Gracias!